Tonya Harding es una figura que hizo historia en el patinaje artístico, pues fue la primera en lograr lo imposible, pero también se vio involucrada en uno de los mayores escándalos deportivos de toda la historia. Así que hablemos de todo lo que nos oculta la verdadera historia de Tonya. La película protagonizada por Margot Robbie replica casi a la perfección la historia de la patinadora Tonya Harding, pero hay algunos puntos que fueron un poco más a libertad creativa, y es que para la película se tomaron en cuenta dos puntos de vista bastante importantes, el de la propia Tonya y el de su ex esposo Jeff, detalles de la película que para nada tienen que ver con lo que sucedió en la vida real. Tonya Harding sufrió constantes abusos por parte de su madre, Lubona Golden, quien abusaba de ella mental y físicamente desde los 6 años. Según Tonya, su madre se la pasaba tomando alcohol todo el día, la golpeaba con un cepillo para el cabello y la sacaba de la pista frente a los ojos de todos. ¿Y qué decía su madre? Obvio, jamás lo admitió del todo. Sí confesó haberla golpeado alguna vez porque no se quedaba quieta mientras la peinaba, pero según ella, siempre hizo lo mejor que pudo como madre, y tuvo tres trabajos para pagar el entrenamiento de Tonya. ¿Le creemos? Y es que hasta Tonya la alejó de su vida y su familia, y eso dicho en una de las entrevistas que dio, y confesó que su hija la odia y prefiere no molestarla, algo que tiene sentido. Incluso, Harding dijo que le arrojó un cuchillo, algo que se retrató en la película. No en vano, algunos la acusan de ser una de las peores madres del cine. Nosotros no podemos decir quién tiene la razón, pero Labona es una persona que tiene el odio bien ganado, pues algo que la película retrata bien es su extravagante estilo. Una vez apareció en una entrevista vistiendo un abrigo de mapache, con un pájaro de verdad en su hombro, el que era su mascota. Supuestamente no pudieron encontrar a Labona para conocerla y confirmar que había hecho una buena adaptación en la peinada, diciendo que no sabían siquiera si estaba viva o muerta, pero los rumores dicen que no hicieron esfuerzo en buscarla, y tal vez por una decisión de la verdadera Tonya. Todo lo que se retrató en la película sobre ella, fueron cosas que salieron de Tonya, y de algunos videos viejos sobre sus entrevistas, pero el programa de TV Inside Edition sí la pudo entrevistar, y Labona dijo que la actriz que la interpreta ni siquiera se parece a ella, así que podemos ver que estaba algo molesta con la idea. Y no fue la única persona que la maltrató, Jeff hacía más de lo mismo, golpeando y manipulando a Tonya, algo que podemos apreciar muy bien en la película, aunque Jeff siempre negó esos abusos en la vida real, pero ni en la película, fue obstáculo para que Tonya se convirtiera en una gran patinadora sobre hielo, y de esa forma logró perfeccionar el triple axo, uno de los movimientos de patinaje más difíciles de hacer, un movimiento que consiste en dar tres vueltas y media en el aire, para aterrizar perfectamente, convirtiéndose en la primera mujer de Estados Unidos en conseguirlo. Fue una hazaña real que puso muy feliz a Tonya, la hizo ganar el campeonato de Estados Unidos en 1991, dejando en el bronce a Nancy Kerrigan, y es la rivalidad con esta patinadora, uno de los puntos más importantes de la trama, y que causó mucha polémica, porque terminó con un ataque violento hacia la rodilla de Nancy, algo que fue real. La rivalidad de Nancy y Tonya iba mucho más allá de la rivalidad sana, volvieron a enfrentarse en las olimpiadas, y las personas no dejaban de compararlas, ¿y quién era mejor? Pues si consideramos el triple axel, Tonya sería mejor patinadora, pero Nancy tenía más patrocinios, y en general el cariño de la gente, una de las rivalidades más impresionantes del mundo del deporte. El ataque hacia Nancy pasó en Detroit, después de que ella terminó de practicar para el campeonato de patinaje de Estados Unidos. El hombre que la atacó usó un bastón retráctil que compró en una tienda llamada Spy Headquarters, un nombre bastante absurdo que encaja con la ridícula estrategia de los atacantes. La pregunta que todo el mundo se sigue haciendo al día de hoy, es si Tonya sabía del ataque hacia Nancy. La Asociación de Patinaje Artístico de Estados Unidos está muy segura de que sí lo sabía, aunque Tonya lo negó muchas veces, y supuestamente supo de eso ya después cuando su esposo se lo confesó. Siendo verdad o mentira, Margot Robbie se puso del lado de Tonya a la hora de hacer la película, apoyándola en un 100%. De todas formas, sí recibió su castigo después del ataque. Fue multada por 160 mil dólares, 3 años de libertad condicional y 500 horas de servicio comunitario. Pero no fue lo peor. También la expulsaron de los eventos de patinaje artístico. Ni siquiera podía participar como entrenadora. Los gritos desgarradores de Nancy después del ataque también fueron reales. Y existe un video en YouTube que lo prueba, que no es apto para sensibles. Después del ataque, Nancy comenzó a preguntar ¿Por qué? Con una voz llena de dolor mientras estaba rodeada de médicos. Y esa escena medio cómica del atacante de Nancy estrellándose contra la salida también fue real, pues el hombre entró en pánico después de golpear la rodilla de Nancy, por lo que rápido lo atraparon y le dieron 18 meses de cárcel, confesando todo el complot contra Nancy. Una de las mentes detrás de ese complot fue un payaso y el amigo de Jeff, Sean Edhart, era una lucín que se creía una espía, pero gracias a que toda la información del complot salió a la luz, todo el mundo observó cómo siempre fue un farsante y no era ni la mitad de lo que él decía. Todo ese complot inventado por el esposo de Tony en la película inicia por una amenaza misteriosa que recibe Harding, así que su esposo culpó a Nancy y se puso manos a la obra y al final de la película, ese tal amigo confiesa haber hecho esa amenaza, pero en la vida real es mucho más misterioso que eso, y la identidad de la persona que hizo la amenaza jamás fue descubierta. Algo que sí que se inventó la película fue el insulto que hizo Margot Robbie a los jueces, pues Tonya Harding sí dijo algo pero más family friendly. Ella realmente decía manténgase fuera de mi cara, pero Margot Robbie dijo... ¡Vete al infierno! ¿Y por qué? Porque parecía más apropiado, y es que contaba con el apoyo de Harding, ya que confesó que realmente le hubiera gustado decirles eso. Esto se dijo por una polémica real que gracias a la película se pudo confirmar, y era el tema de los trajes, pues Tonya era fuertemente criticada por los jueces, ya que usaba trajes cosidos por ella misma, y hasta amenazaron con no volver a dejarla participar después de ver el traje rosa que ella misma hizo. Después de todos los escándalos en el mundo del patinaje artístico y las restricciones que le pusieron, Tonya empezó a participar en algunos programas y películas de bajo presupuesto, con poco éxito, y así decidió entrar al boxeo, así que su vida dio un completo giro. Peleó por unos años, pero tuvo que retirarse por una condición física y su asma, y la última vez que la vimos fue cuando se estrenó la película protagonizada por Margot Robbie. ¿Y ustedes conocían la verdadera historia detrás de la película? Dejen sus opiniones en los comentarios. ¡Vete al infierno!